de mucha gente y muchas familias que fueron a estar al lado de estos papás que reclaman justicia por la patota que atacó a su hijo y lo dejó en coma. Lo que se sabe ahora es que no habría sido la primera vez que esta patota de menores, porque serían todos inimputables, atacaba en distintos puntos de la ciudad. Por eso, en el móvil de Arriba Córdoba vamos a hablar sobre esto. Pablo Olivares, ¿cómo estás? Buen día. Ale, buen día para vos, para todo el equipo. Es así, la madre de un niño de 11 años que sufrió la dislocación del hombro en el mes de agosto, dice y cuenta que fuera, o sea, cerca de esta plaza mismo, hay un colegio y allí afuera habría ocurrido todo, donde lo golpearon por lo menos una decena de chicos aproximadamente. Está aquí para hablar con nosotros, vamos a preservar su identidad. Contanos qué es lo que sucedió puntualmente para que termine tu hijo de esta manera. Se juntan esta bandita en la plaza y como que los provocaron con un inconveniente que tuvo con otro chico de adentro del colegio. Ese chico fue y le dijo a estos chicos como que este nene no está provocando a mi hijo. Y esto ocasionó que ellos se juntaran a la salida del colegio siendo de la mañana, que se juntaran a la salida del colegio para buscarlo a él. Se juntaron seis personas, dos del colegio y cuatro que no son del colegio y los patotearon. Y no, la verdad que no tuvo solución de nada. Mi hijo como que no pasó nada, nadie se hizo cargo de nada. Hay denuncias policiales, tengo los análisis del colegio, que fue un golpe, que tuvo muchos golpes mi hijo porque lo patotearon del piso. Lo forcejearon también. Hay un intento de sacarle sus pertenencias y ahí quedó la nada. ¿Son menores también los que los golpearon? Mi hijo me dijo que habían cuatro menores y otros dos grandes. De ese mayor de 16 años, calculo, porque eran grandes, me dijo. ¿Y han tenido otros problemas después de que ocurrió eso? Y mayormente se juntan en esa plaza y entonces los chicos ahí no pueden ir. Y los esperan como que los tienen amenazados, los buscan, los están provocando. Entonces mi hijo se viene con otro nene más. ¿Usted ha tenido, avisó esto a la escuela, a la policía? Sí. Ambos casos. ¿Y qué respuesta tú? Ninguna. Ninguna respuesta, que de hecho como que yo estaba, mi hijo no había hecho nada. Que es un problema familiar de estos nenes. La cuestión es que a mí me trajo mucho inconveniente porque mi hijo tiene miedo. No es mi único hijo, hay varios nenes más. Que esto es un abuso ya. Estos chicos no tienen compromiso de familia, nada. No les molesta provocar, pegar, sacar. No les molesta. En el caso de tu hijo, ¿qué lo defendieron? ¿Dos personas que estaban ahí lo acompañaron hasta su casa? No sé si le comento lo que pasó. Mi hijo cuando lo patotearon, lo patotearon a la vuelta del colegio. Cuando volvió pidiendo ayuda, me pasaron dos personas peatones de ahí y ellos fueron los que me lo acercaron a mi casa. Me llama una de las maestras para avisarme que había pasado, pero nada más. Yo dije que acá hay una denuncia por abandono de personas porque se tenía que haber quedado en el colegio, mi hijo. Protegiéndolo ahí, pagando un seguro, pagando todo, protegiéndolo ahí también. Fue afuera del colegio, pero el niño pertenecía a la escuela. Yo me vine y todavía el chico no estaba acá. En un shock emocional porque es un niño que nunca pasó por esto. Gracias. No, disculpe usted, hasta luego. Bueno, ahí el testimonio de la madre de este niño de 11 años, entonces, que sufrió también una golpiza justamente frente a la misma plaza meses atrás y obviamente terminó con el hombro deslocado. Adelante ustedes.